Ahora vais a seguir en directo el entrenamiento de la selección española en marca.com pero antes hemos encontrado a cinco aficionados que no sé si serán los únicos españoles que habrá en las gradas porque se han visto muy pocos seguidores de España por la ciudad de Copenhague, muchos más cruatas pero vamos a conocerles, ¿qué tal chicos? ¿cómo estáis? ¿de dónde vienes? Pues nosotros venimos de Galicia ¿De Galicia vosotros? Nosotros venimos de Calp, Alicante ¿Alicante tú de dónde vienes? Yo vivo en Copenhague pero soy asturiano de Gijón ¿Asturiano de Gijón y tú? Y yo soy de Barcelona pero vivo aquí en Copenhague Bueno pues van a ver el partido de mañana y vamos a comenzar Bueno, ¿qué esperas del partido de mañana? Es verdad que la selección pues tuvo una fase de grupos un poco dubitativa pero bueno, mañana se enfrenta contra Croacia con alguna baja como Peri sí que hemos hablado antes Pues confiados, yo pienso que sí, que podemos hacer una buena eliminatoria y pasar perfectamente que estoy convencido que pasaremos, vamos hay que darlo todo, no queda otra Sí, eso es bueno, el viaje, cuéntanos un poco ¿Cómo ha sido? Porque venís de Alicante ¿Cómo ha sido ese viaje? No sé si muy barato o muy caro Bueno, ha sido un viaje, primero que casi perdemos el vuelo Eso para empezar, nos hemos parado a tomarnos un café y perdemos el vuelo Pero después ha sido un viaje de tema económico Bueno, por la selección lo que haga falta Exacto Vamos a darlo todo Exacto Y tener claro que con este hombre aquí vamos a ganar porque tiene más suerte que nadie ¡Vamos! ¡Vamos España! ¡Vamos! Mucho ánimo y bueno, cuéntanos, habéis estado esperando a los jugadores de la selección española y bueno, creo que ha habido alguna reacción del seleccionador, cuéntanos esa historia Sí, sí, ahí esperando el autobús, saqué la bandera asturiana Y cuando pasó el autobús, Luz Enrique ¡Venga, venga, venga, venga a apagar la ventana y ¡eh, vamos! El único que reaccionó y... Totalmente Totalmente, el único Luz Enrique es un grande, es un grande, tiene liderazgo pero le falta que ese liderazgo lo transmita a los jugadores porque queremos un poquito más Falta meterla, falta meterla, lo dan todo y sabemos que por ello estamos aquí porque lo dan todo Es el punto de inflexión, vamos a por todas Exacto, exacto, vamos Bueno, vamos a ir acabando, bueno, tú cómo analizas el partido de mañana, si después de ver los partidos contra Suecia, Polonia y Eslovaquia, si crees que sobre todo el optimismo ha crecido Yo creo que después del último partido, fueron muchos goles y yo creo que si juegan igual, pues van a llegar todos los goles Bueno, pues aquí la opinión de los aficionados españoles que han venido a Copenhague a ver ese partido, muy poquitos, pero seguramente que serán muy ruidosos Vamos a acabar y os vamos a dejar con el entrenamiento de la selección española que ya ha comenzado con este cántico ¡España! 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 ¡Gracias!